Hola que tal, soy Dolo Musical, hoy es 25 de julio y voy a hacer el sorteo para ver quién se lleva los sellos para hacer el ojo de las fofuchas que os regala el rincón de Noé Aquí estáis los 29 que habéis cumplido los 3 requisitos Habéis participado en muchos pero siempre se os ha olvidado algo Así que para próximos sorteos muy atentos, que siempre os lo digo Voy a elegir un número utilizando este programa aleatorio Para que sea más interesante el sorteo voy a tirar el dado 5 veces El número que salga en la tirada número 5 será el ganador Vamos allá Tirada 1 Tirada 2 Tirada 3 Tirada 4 Y ahora la tirada número 5 va a ser el que se lleve o la que se lleve los sellos El ganador es el número 14 Vamos a ver, 14 Jorge Serret, enhorabuena Los sellos son para ti Ya sabes que tienes 48 horas para ponerte en contacto conmigo Si no, por mi email que es dolomusical.gmail.com Si en esas 48 horas no me has escrito un email con tus datos personales Pues el día 28 volveré a hacer el sorteo A todos los demás, muchísimas gracias por haber participado Y no olvidéis seguir el canal porque hay un montón de sorteos de ahora en adelante Así que ya sabéis, nos vemos muy pronto Chao